¿Qué tal? Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a lo básico sobre parlantes. Bueno, aquí tengo diferentes divisores de frecuencias y como pueden observar todos ustedes, aquí tenemos diferentes tipos de condensadores. Aquí tenemos un tipo de condensador, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos los MKP, estos son electrolíticos, electrolíticos, esto, esta película, al igual que este, electrolítico, 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 electrolítico. Pero bueno, al principio cuando yo empecé lo que era trabajar con el sistema de altavoces, de bafles parlantes, pues lo hice de una manera empírica, sin mucho conocimiento. Ahora que estoy aquí en Europa, en España, pues he tenido la oportunidad de hacerme unos libros, de ir aprendiendo un poquito más de teoría, porque el ser empírico pues tiene sus desventajas. Pero bueno, nos permite hacer muchas locuras y de ellas aprender. Lo hermoso de todo esto es que el conocimiento ayuda mucho a entender el funcionamiento de las cosas. Y bueno, este canal es más que todo para compartir y para que pues ustedes también en sus hogares, pues con esto más que todo para sonido del hogar, para casas, hagan sus prácticas y disfruten. Sin embargo, no se nos olvide que hoy en día con tanta tecnología que hay, algunos componentes de sonido del hogar ya vienen con su amplificación incorporada, los altavoces con amplificación incorporada y su sistema de división de frecuencias incorporada de forma digital. Pero bueno, hoy en día les comparto que los altavoces más costosos, los altavoces, incluso lo estuve mirando en un altavoz que uno de los más baraticos, puede valer 25 mil euros y hacia arriba, 50, 60 mil euros que lo compran pues ya la gente que tiene mucho dinero, pero todos ellos no son con un sistema, lo que son sus divisores de frecuencias, los trae prácticamente así, unos pasivos. Vienen los amplificadores independientes, pero los altavoces que tienen generan una calidad impresionante de sonido. Pero bueno, eso hay muchas fábricas, a nivel mundial hay muchas fábricas de altavoces y existen miles y miles de modelos de parlantes, existen muchos divisores de frecuencia, variaciones. Pero bueno, quiero tocar el tema de lo que son los condensadores. La corriente que funciona o que atraviesa estos divisores de frecuencia es la corriente alterna, es la corriente de la casa la que se usa normalmente. Si fuera corriente directa, sería la corriente de una batería. Esta corriente va en un solo sentido, pero la corriente alterna, ella va y vuelve en un segundo, puede cambiar de sentido o de dirección. Por eso cuando vemos los parlantes, se da este tipo de movimiento, el cono sale, entra, y eso es debido a que la corriente alterna y las frecuencias que se generan, que se den, existen diferentes picos, subidas, bajadas, y es lo que permite que se genere el sonido, que trabajen en X frecuencias. Entonces, los condensadores que vamos a usar para dividir una frecuencia en un parlante, si vamos a sacar una frecuencia media o alta, porque los condensadores son más que todo para elevar frecuencias. Las bobinas son para quitar frecuencias medias y altas y dejar las frecuencias bajas, para que las frecuencias bajas estén solitas. Y cada parlante de bajo, por ejemplo, este lo usaríamos para un parlante de bajo, nos generaría solo bajos. Este que está aquí nos generaría frecuencias medias, que es que le deja entrar un poquito de bajo, pero también un poquito de altos. Este otro sería un condensador para frecuencias altas, y este ya suprime en buen porcentaje lo que son frecuencias medias y frecuencias bajas, al igual que este. Pero lo que hay que tener presente, que es más que todo lo que quería decirles hoy, es que los condensadores para poder hacer una división de frecuencias tienen que ser condensadores que no tengan polaridad, que no sean polarizados, o sea, que no tengan positivo ni negativo. ¿Qué serían condensadores? Como este, ¿no? Que tiene un símbolo negativo. Y por lo general, aunque aquí no se alcanza a ver, pero bueno, este porque estos los tengo unidos, aquí he hecho una serie, pero si ustedes pueden observar, esta patita es más larga que esta otra. La más corta es el negativo, la más larga es el positivo. Pero estos condensadores que tienen polaridad no nos sirven para corriente alterna. A no ser que en un caso de emergencia hagamos una serie, ponemos negativo con negativo, o positivo con positivo, y dejamos estados libres, y de esa forma quitaríamos la polaridad. Pero si tenemos los condensadores, no hagamos esto, sino que busquemos los condensadores adecuados. En el próximo video les vamos a mostrar, o les voy a mostrar, varios condensadores que no tienen polaridad. Chao, un abrazo para todos.